No se puede que ni un día tengo pa' porpo' No se puede que ni un día tengo pa' porpo' No se puede que el progreso que les toque No se puede que el desayunque No se puede que el desayunque Por tanto como un problema Y tiene como un niño A mi Por que se ve que nuestros pies son ceros Los pies y los mios Por que la de las de a mi salio como Ay mamita No se puede que se me acampara Que se me acampara La de estas de a mi herida Image o la de las de chicas Me asciende Ay que te desayuno Ay mamita un hombre que su familia conoce y confía ahora hay un nuevo nombre para conocer un hombre que su familia I can't anymore Quiero gustarle a mi futuro marido Te vas a encantar Hola, hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos vemos Nos vemos mañana Mi amor Nos llegaste temprano Te arreglaste distinto ¿Te gusta? Es preciosa ¿Tenemos algún compromiso y no olvide? No, eso es lo mejor de todo Que no tenemos ninguno Solo me arreglamos a ti ¿En verdad crees que te voy a hacer feliz, Ulissa? Ya soy feliz Muy, 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 muy feliz ¿Y tú? Yo quiero serlo contigo Y nunca lastimarte Mi amor No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Lo sé Pero por supuesto que yo no le creí Y tampoco hablé con él Ya no sé ni qué pensar Tranquilo, Arturo Voy a tratar de hablar con pereza, ¿sí? Gracias Ojalá reaccione y se dé cuenta De que el amor que nos tenemos Es mucho más grande que lo que pasó Y no debemos negociarnos ¿Cómo a mierda ustedes serotas? No, 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 no No, no, no